Buenas tardes, compañeros y compañeras, camaradas, muchas gracias por esta invitación por permitirnos compartir la realidad del pueblo indígena Yucpa Mi nombre es Juan Pablo Gutiérrez y actualmente estoy exiliado viviendo en la ciudad de París desde hace tres años Me siento honrado de poder estar entre ustedes hoy acá para hablar de un tema tan importante como es la crisis climática Y para comenzar, yo quisiera poner una pregunta ¿Cuál es la diferencia entre las conclusiones del último informe del IPCC? ¿Cuál es la diferencia entre las conclusiones del IPCC? Y lo que los pueblos indígenas han estado gritando desde hace más de cinco siglos En sustancia, no hay ninguna diferencia No hay ninguna diferencia La única diferencia que puede existir son cinco siglos de no haber querido escuchar La única diferencia que puede existir son cinco siglos de no haber querido escuchar ¿Por qué? ¿Por qué haber tener que esperado cinco siglos para creer que a la madre tierra toca protegerla? ¿Por qué las alarmas del mundo en este momento están prendidas? Y eso es otra pregunta que quiero hacer ¿Por qué las alarmas están prendidas en este momento? Y nosotros pensamos que las alarmas están prendidas es porque ese Frankenstein que fue creado aquí en Europa Y ahora está fuera de control Pero sobre todo, porque por la primera vez el ser europeo se está sintiendo vulnerable y sobrepasado Por eso mismo que él creó Pero sobre todo, es porque el europeo, por la primera vez, se siente vulnerable Y se siente que lo que la Europa ha creado está afectando a la Europa también Si la crisis climática fuera a afectar solamente a África, yo estoy seguro que las alarmas no estarían prendidas como lo están hoy Si la crisis climática fuera a afectar solamente a América Latina o al sudeste asiático o a los tres juntos con África, las alarmas no estarían prendidas como lo están en este momento Por más de cinco siglos, los pueblos indígenas del sur global han estado gritando a pulmón abierto que a la madre tierra toca protegerla Y nadie quiso escuchar Y nadie quiso escuchar La pregunta es Estamos frente a una crisis que desde la perspectiva sureña, más allá de ser una crisis del clima, es una crisis colonial Y desde la perspectiva latinoamericana Creemos que esto va aparte de una crisis climática Y esto es una crisis social, una crisis colonial Y el clima de la crisis climática en total impunidad intentando luchar contra las causas que provocaron esta crisis climática y nadie quiso escuchar. Y en este momento aquí en el norte se está luchando no contra las causas como nosotros lo hemos hecho históricamente, sino contra las consecuencias de ese modelo, es decir, contra el calentamiento global. Y aquí en el norte no luchamos contra las causas, luchamos contra las consecuencias del cambio climático. Y si esta crisis se piensa como una crisis del clima y no como la consecuencia de algo, las soluciones que se van a tomar inevitablemente van a estar erróneas. Y si pensamos sobre... Bueno, seguimos. Por la primera vez estamos alineados frente al mismo enemigo el mismo que desde hace cinco siglos nosotros estamos combatiendo. y es por eso que hoy más que nunca es necesario empezar con escuchar con esas voces escuchar esas personas que han estado liderando esa lucha desde hace tanto tiempo y que no han logrado todavía exterminar. El monólogo europeo terminó. El monólogo europeo terminó. Es el momento de un diálogo horizontal. Llegó el momento de escuchar a esos eternamente silenciados de escuchar a esos eternamente ocultados de escuchar a esos bárbaros a esos salvajes que desde aquí llamaron así. porque los pueblos indígenas hoy en el mundo son el 4% de la población mundial. y en los territorios de los pueblos indígenas hoy se encuentra el 80% de la biodiversidad que queda en nuestro planeta. y no es porque los pueblos indígenas hayan tenido la suerte de tener las tierras más ricas. Sino porque han mantenido una manera de vivir de relacionarse con lo vivo que ha permitido que en este momento el 80% de la biodiversidad que le queda al mundo está en nuestros territorios. Pero porque han mantenido una manera de vivir que está basada en proteger y mantienen esta biodiversidad que es tan valioso. Que el 4% que una minoría tenga el 80% de la biodiversidad en un contexto de crisis climática que puede exterminarnos a todos y todas quiere decir que la humanidad entera hoy puede vivir en este planeta gracias a ese 4%. el 4% de los indígenas tienen 80% de la biodiversidad significa que todos de nosotros lejamos a los indígenas el hecho de que todos vivimos todavía en este mundo. y eso ha sido posible también gracias a un proceso histórico de lucha y de resistencia donde el activismo no es una opción. Y eso ha sido gracias a la constante lucha y lucha histórica de estas personas que tuvieron que ser activistas y no por elegir. en esas tierras ser activista no es una opción no es un plan de domingo es una cuestión de supervivencia. En esas tierras ser activista no es una opción no es solo algo que haces en un domingo es algo que haces sin survival. Es por eso que todas las condiciones están reunidas para que por la primera vez en la historia se establezca este diálogo horizontal pero fundamentalmente se tiene que aceptar que este modelo fracasó y que tenemos la necesidad imperante de empezar a ver el mundo con otros ojos. Eso es por eso que ahora tenemos la oportunidad de que todas estas diferentes cosas se han unido y tenemos que aceptar que este modelo que hemos estado trabajando con se ha colapsado se ha terminado y tenemos que comenzar el diálogo horizontal. Solamente así el 99% de la población puede unirse como una comunidad como una familia humana y cogerá ese 1% que está destruyendo nuestro porvenir y hacerle así. Y solo entonces 99% de todos de nosotros del mundo pueden tomar ese 1% que está destruyendo el mundo y hacerle a ellos. Solamente así podremos convertirnos en lo que decimos siempre en la globalización de la resistencia. Muchas gracias. And only then can we become the resistance. Thank you. And make that applause louder for Juan Pablo Gutiérrez and Guillermo Youg the translator. It's really hard to translate and also he didn't have any notice. So thank you so much Juan Pablo and Guillermo. to be with me to in the back of the time. Very good, thank you. What?